¿Qué pasa con Pitruenos? ¡Con Pitruenas! Bienvenidos a Pokémon Chaos 2 Hardlord Corona V. Oh, Corona V. Corona V. Ahí lo llevas. Ojo, ojo, ojo. Se vienen los starters. Primera fusión. Bulbuig. Bulbasaur con Tortuig. Me encanta, o sea, me encanta. Esquimbur, es Timbur. Timbur con Squirtle. ¿Has visto qué bíceps? ¡Oh, mamá! ¡Deino! ¡Es Hidreigon! Hidreigon con Charizard. ¿A la de una? ¿A la de dos? Y nos quedamos con Squimbur. Le he visto y yo creo que este me ha enamorado. ¿Sí, no? ¿Arrasamos? ¡Arrasamos! ¡Qué narices! Están arrasando en los centros comerciales con el papel higiénico. Nosotros arrasamos con las Pokeballs, joder. Ojito porque es por cuatro el volador, ¿eh? Ojito porque es por cuatro el volador y esto no me mola un pelote. Vale, otro Bowsuit de estos. Cambiamos a Lucas. Cuidado. ¡Oh, mamá! ¡No, no, 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 no! ¡Lucas! 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 ¡Es una broma! ¡Megacuerno, tío! ¡Pero que está a nivel 5! ¡Pero cómo puede aprender Megacuerno este Pokémon! ¡Primera vida ya! ¡Yo estoy flipando! ¡Vamos a llamar a esta caja! ¡La caja de los virus! ¡Del virus corona! ¡Virus! ¡Virus! ¡Ahí está! ¡Y aquí dejamos! ¡A nuestro pequeño! ¡Vamos a intentar un combatillo así rápido! ¡Y lo dejamos por aquí, eh! Vale, verás tú. Verás tú el Witsuit de las pelotes. ¡Picotazo, va! ¡Hoja mágica! ¡Me quitas una mierda! ¡Ah, no! ¡Se cierra! ¡Se cierra también! ¡Es pese! ¡Oh, my God! ¡Oh! 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 ¡Esta serie me va a matar! Hoy se viene Captura. Por favor, que sea buena. Es el Monte Moon, tal y como lo conocemos, chicos. ¡Se viene! ¡Primer Pokémon! ¡Uh! ¡Slow Tank! ¡Slow Pock con Meta! ¡Qué guapo! ¡Por favor! ¡Qué bonito! Mi padre me llevó a una gran fiesta en el SSR en Carmin. Vale, pues venga, a ver qué fiesta. ¿La que te va a dar esta? ¿Qué? No he dicho nada. No he dicho nada. ¡Slow Tank! Ok, ok, ok. Vale, pues cambiamos a... 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 A Fredo también aquí. Es tipo agua... Agua... ¿Lo diré? ¿Lo diré? Agua Acero, así que ahí está. No me lo creo. No me lo creo. No me lo creo. ¡Adelante, Fredito! ¡Golpe aéreo! ¡No! ¡No! ¡No me lo creo! 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 ¿Cuántos Pokémon le quedan? Bastiolurk. ¿Bastiodon con Golurk? ¿Me estás diciendo en serio esto? ¿Me estás diciendo en serio esto? Bastiolurk. ¡Madre qué guapada! ¡Madre mía qué guapada! ¡Fijaos que tiene el escudo de la cabeza de Bastio, don chaval! ¡Pero este diseño tan OP! ¡Este diseño tan OP! Eka le dio un masaje. No especifica dónde. Al Capitán. Scratch. Scratch. Que significa arañazo, si no me equivoco. ¡Uf! Gracias. Ya me siento mucho mejor. Un masaje con arañazos. Yo lo dejo ahí y que lo coja quien quiera. Ya me siento mucho mejor. ¿Quieres ver mi técnica de cortar? ¿Qué técnica me vas a enseñar ahora la del helicóptero? Ojo a la música. Volvemos con Samu. Porque creo que va a hacer algo de tipo lucha. Así que a Samu no le afecta. Ahí lo llevas. Un trapuño. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Estrategia que funciona. Estrategia que funciona. Aunque hubiera hecho... ¡No! ¡No! ¡Me he equivocado! ¡Me he equivocado! ¡No! ¡No! Crítico. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Quería cambiar de Pokémon. Sin más dilación, compañeros. 3, 2, 1. Primer Pokémon de la Cueva de Iglosis va a ser un... ¡Ahí está! ¡Dios! ¡Qué raro es! Es más feo que su madre, chicos. Es como un Pou. Es una mierda en una burbuja. Cogemos esto, obviamente. Una Poké Bolsilla. Golpe aéreo. Golpe aéreo. ¿De qué me suena eso? Golpe aéreo. ¡No! ¡No! ¿De qué me suena golpe aéreo? Es clave. Atada Ignea. ¡Ojo, eh! ¡Ojo! ¡Ojo a esto! ¡Ojo! Atada Ignea. No, no, no. No patada, no, no. Atada. Me ha atado. Hola, hola. ¿Sí quiere combatir? Pero si se está moviendo. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? Since when. Dime cuándo, cuándo, dime cuándo tú vendrás. Entramos en el centro Pokémon. ¡Hola! ¿Me curas, enfermera Joy? Sí, claro que sí. Esto es gratis. Lo paga el Estado. Perfecto. Hasta luego. ¿Y esto? Hola, ¿te acuerdas de mí? Soy el ayudante del Bruce Oroke. Si tienes ya más de 20 tipos, debería darte piedra a terra. Me da igual. Estás jodido, compañero. Golpe cuerpo. Si te mato, ahí te quedas. No creo que lo mate. No creo que lo mate. Un aplauso para este Biduval que se va a quedar en la cueva. Creo que me he perdido. ¿Cómo te vas a perder si eres un montañero? ¿Eres un montañero? No te puedes perder. Es que es imposible. Voy a ir con Josh. Josh, compañero. Querías salir, ¿no? Pues venga, vamos a demostrar tu capacidad destructor. Josh. Josh, ¿cómo te lo digo? ¿Vas a matar a algo algún día? ¿Cómo es esto? Creo que le puedo matar, ¿no? Corte. Corte. Quiero. Ah, no, que es tipo fantasma. Pensaba que era más rápido. Vale, cambiamos. Verdude, Emanuel, esto no lo sabemos. Magnitud, no. No, 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 no. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? ¡Uh! El infarto. El infarto. Pensaba que perdía a Emanuel. Llegamos. A Pueblo. La banda. ¿Escuchamos? Pa, 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 pa... Buenísima, buenísima, buenísima. Vamos a curar rápidamente después de este momento Mozart. Existen dos Pokemon capaces de alcanzar la ultra evolución. ¿What? ¿Qué es eso? ¿Ultra evolución? Pero solo se mostrará el hecho poder Cuando puedan confiar plenamente en su entrenador O sea, por amistad, en tuyo Ultra evolución, chavales Esto es un pepino, ¿no? Salimos del camino subterráneo, chicos Ruta nueva, ruta número 7 Vamos allá Aquí había hierba, ¿no? En efecto, 3, 2, 1 Primer Pokémon de la ruta número 7 Eso ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Ahí está, chicos! ¡Growrua! Bien, bien, me gusta, me gusta ¡Oh! ¡Flashfire, chicos! Ataques de tipo fuego con hunteados totalmente ¡Qué bien! Paliza, mordisco Fuego fatuo Fuego fatuo Y patada, Ignial ¡Buf! ¡Buf! ¡Ojito! Chicos, creo que acabamos de capturar a una estrella A una futura estrella Light is evolving Arcaroar ¡Qué pasada! ¡Tiene coleta! ¡Tiene coleta! Coleta adelante y en el culo también Tiene un rabo con coleta ¿Qué será mejor? Mordisco o lanzallamas aquí Supongo que lanzallamas Vamos allá Lanzallamas soy más rápido que Frost Me he hecho perfecto Mátalo de un golpe No hay huevos No hay huevos, Light No hay huevos, Light No hay huevos ¡Oh! ¡Un PS! ¡Un PS! Rayo hielo Vale No me va a quitar una mierda, ¿no? Supongo que soy tipo Fuego Siniestro ¡Joder! No me lo creo No te creo Me estás vacilando ¡Me estás vacilando! Eh... Lanzallamas Hiperpoción ¿Estás serio? Emanuel, mátalo No le dejes a un PS No le dejes a un PS ¡No! Va a usar hiperpoción, chavales Vale Pues voy a usar yo una en Light Va a usar hiperpociones Vamos, lo saben los astros Eh... Usamos nosotros también Hiper o super Hiper, ¿no? Aquí no nos andamos con tonterías Vamos allá Hiperpoción en Light Perfecto Él va a usar otra, ¿verdad? ¡No! ¡No! ¡Emanuel! ¡Efe! 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 ¿Cinco Pokémon? ¡Madre mía, Julio! ¡Madre mía! ¡Piju Wine! ¡Ah, es verdad! ¡Es verdad que tenía un Piju Wine! ¡Piju Wine! ¡Piju Wine! ¡Piju Wine! Vale, 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 vale Otro hidropulso Y Piju Wine ¡Piju Wine! ¡Piju Wine! Debilitado Chicos Primer Pokémon de la Torre Eclipse Es un pedazo ¿No? ¡Sí, sí, sí! ¡Es un pedazo de... ¡Ahí está! ¡Hola, niño, 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 niño! Gast Moj Gast Moj Increíble Vamos a ver ¿Lo puedo coger? ¡Hola! ¡Cuerda! ¡No! Esto ya es un meme Pero por favor ¿Por qué me dais tantas cuerdas? No quiero Vale, pues nada Seguimos por aquí Esto es obligatorio Así que Let's do it ¿Qué? 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 Havix tiene adaptación Que es paralizador Que es paralizador Y... Y eso puede venirnos bien Aunque tenga alivio Pero por lo menos un turno Igual conseguimos llegar A ese... No, rapidez No, rapidez Rapidez, no Rapidez, no lo mates No lo mates, no lo mates Yo es que me descuepo Dicen que ya se ha colado alguien En efecto ¿Quién se habrá colado? ¡Sorpresa! Yo Benutera ¡Uh! ¡Uh! El inicial final, chicos Benusur con Torterra Voy a ir con Havix Lo voy a sacrificar, chicos Lo voy a sacrificar Me sabe mal Me sabe mal Hoja afilada Me va a matar Obviamente nivel 40, tío ¡Havix! ¿Qué hablas? Crítico Me la suda, hermano Me la suda Vamos a sacar al Light Vamos a intentar quemarlo Con fuego Fatuo Ahí está Golpea el fuego Fatuo Quemamos a Benutera Y ahora Lo que me haga de Tierra En teoría No me debería matar Tres peces Tres peces Tres peces Madre mía, niño Tres peces Vale, va a hacer terremoto ¿Vale? Vamos a meter a Darío Aguantamos el terremoto Porque no nos afecta ¿Vale? Esto es importante Hoja afilada It was at this moment He knew He fucked up No, no, tío No, no No, 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 no No, no, no No, no No, no No, no, no No, no, no No, no, no Yo estoy flipando Mega Blaze No hay huevos Mátalo Mátalo Nivel 35 Mátalo, por favor Mátalo No lo mata Ay, 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 ay Martillazo Lo aguantas Mega Blaze Lo aguantas Sí Dos PS Rayo Y Aleclicer Muerto Increíble Increíble Dos PS Mega Blaze Es un dios Bien, ha picado algo A ver quién ha picado Yo Tres Pokémon Olo Olo Zin Chinchuk Chinchuk Chincukle Chinqué No entiendo Es Chimecho Con Shackle Chimecho Chimecho Con Shackle ¿Qué más tiene? Otro Chinchukle 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 Vale, vamos a volar Porque estamos un poco tocados Y de paso compramos Pokéballs Que van siendo necesarias ¿Quién podía volar? ¿Quién podía volar? ¡Ostras! ¡Que no tengo vuelo! La cagada y el gol Y por último, chicos El Pokémon Que más esperanzas tengo hoy Es Señor G Creo que puede aprender algo De tipo siniestro decente Y ser un Pokémon competitivo Voy a aprender Madre de Dios Esto es que no Oh, otro no Este gimnasio es muy distinto A los que has visto antes Los entrenadores que usan retar a Koga Deben tener mucho cuidado Puesto que si pierden Uf, me cuesta Vamos a ver Vamos a ver No me jodas, eh Hombre, si pierdo, pierdo el bloque Eso lo saben los astros Lo que tiene que pasar aquí, chicos Es que no me envenene al Light Por favor, Light Por favor No te envenenes con el Bomba Lodo Aguántalo bien Ahí está el Bomba Lodo Light Lo tienes que aguantar Eres tipo fuego siniestro No 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 No, chicos F F F Solo Solo queda matarle de un golpe Solo queda matarle de un golpe Porque todo lo demás No lo ha aguantado, chicos 3-A por matarle de un golpe 3, 2, 1 Mordisco Vamos allá Eres más rápido Mátalo 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 No Retrocede Sí 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 Chicos 3, 2, 1 Primer Pokémon De la zona Safari Es un pedazo de Sí Vamos Vamos Claro que sí Claro que sí Vale, cuidado Ahora no se tiene que escapar Está comiendo Otra Pokémon Va Va Giblinks Por favor Eres clave 1 2 3 Sí Sí Dios Ni en mis mejores sueños de este juego Conseguíamos esta fusión Grande Grande Giblinks Gibliblinks Darkia No te creo No te creo ¿Qué hablas? ¿Qué hablas? ¿Es Darkrai y Lugia? O sea, ¿son dos legendarios en uno? ¿Qué hablas, niño? Esto es imposible Darkia paralizado Esto es buenísimo Voy a hacerle malicioso Para bajarle toda la defensa Lo máximo que pueda, chicos Le voy a bajar todo lo que pueda, ¿vale? ¡Está paralizado! ¡Se paraliza, joder! Pero no será el Gozón un dios Malicioso ahí que va Vamos Vamos, Lugia ¡Paraízate! ¡Sí! Dime Que lo matas De un tumbarrocas, por favor ¡Soy más rápido! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mátalo! No hay Goz No hay Goz No hay Goz No hay Goz ¡Sí! ¡Ju-ju-ju! ¡Sí! Defensa al mínimo Estrategia Aplúmed, coño Primer Pokémon de la ruta nueva De Isla Prima ¡Oh! ¡Uh! Un Sablejela, chicos Un Sablejela Vale, pues obviamente Chris aquí no tiene nada que hacer Podemos Ah, que no he curado Muy bien Claro que sí Theodore, ¿no? Theodore tipo dragón ¿Cómo te lo digo? ¿Cómo te lo cuento? Mmm... Dragoaliento Yo no creo que lo mate con Dragoaliento La verdad Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¡Oh! ¡Un PS! ¡Lol! Un PS y paralizado Brutal Brutal, hermanos Ahora sí Se tiene que capturar 100% O sea, un PS Y parálisis Increíble Uno Dos Tres Y ¡Pum! Este Sablejela Atrapado ¡Madre! ¿Si lo asigno? ¡Oh! 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 Me dice que donde... ¡Ah! Vale, 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 vale Ahora entiendo Para abajo ¡Ah! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno, chaval! No sabía cómo funcionaba esto exactamente Ah, vale Para abajo Aquí ¡Ah! ¡Madre mía! Me está haciendo hacer zigzag el hermano, ¿eh? Venga, vale Para allá Para acá ¿What? ¿What? ¿Me trolea? ¡Me trolea, hermanos! Ahora para arriba ¿Aquí? No Vale, ya está Se acabó O sea, paso de buscar el objeto Porque me está vacilando Por favor, que salga el starter ¡Que salga el starter! ¡Por favor! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué chulo! Likithee 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 Likithung Likithung Con Wizzing Con Wizzing, no Con Drowsy, ¿vale? Eh, vamos a hacerle Hipercolmillo No creo que lo mate Vamos a ver Cuanto le quita ¡Gigi! Chicos, se viene Captura del Cabo Camino Candente No sé 3, 2, 1 Primer Pokémon De la Cueva Candente ¡Oh! ¡Vamos! ¡Vamos! Si Spur Nuestro Spur Todopoderoso Lo queremos Este fue el que no pudimos capturar Hace muchísimo Así que vamos a ello Eh, fuerza No creo que lo mates O sea, Cris Por favor Dos críticos No, por favor Por favor Por favor ¿Qué hablas? ¿Qué hablas? ¿Qué broma es esta? 3, 2, 1 Guiao Se viene ¡Hola! Sí, señor Sí, señor Esto es un Moldorus No lo mates Teodor 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 F Impud Avalancha Lo aguanta muy bien Soy más rápido Soy más rápido Que dar matina Lo tiene que matar ¿Lo tiene que matar? ¡Sí! Lautaro Lautaro Nadie daba un duro por ti Y aquí estás dándolo todo, hermano Vale, queda uno, eh Queda el último Pokémon ¿Qué es el nuevo? Entuxie 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 Enteiconuxie Oh my god ¡Qué guapo! ¡Precioso! ¿Brutal? ¿Es brutal? ¿O no es brutal? ¡Pisotores físico! ¡Pisotores físico retrocede! ¡Ja, ja, ja! Mordisquito Y este Entuxie Pa' su casa ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Victoria aplastante! ¡Vamos! Garbacosta La evolución Pues nada ¿Qué es eso? ¿Qué es esa mierda, hermanos? ¡Dios! ¡Qué feo es! ¡Uh! ¡Uh! ¡No quiero capturar! ¡No quiero luchar! ¡No quiero luchar! ¡Vale! Esquivamos por aquí ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Oh yeah! ¡Oh yeah! ¡Primer Pokémon de la ruta! ¿Qué dices? ¿Fibnamo? ¿Qué hablas? Ahí está Captúrate Uno Dos Tres ¡No! ¡Se escapó! Estoy deseando ver la evolución de este Pokémon Vamos allá Uno Dos Tres ¡Sí! Ahí tenemos a Fibnamo Y se viene, compañeros Ruta 23 ¡Oh Dios la música! Pa-ra-pa-pa-pa-pa ¡Dios! ¡Buenísima! ¡Buenísima! ¡Uf! Creo que me mata, eh De un ataque eléctrico, eh Tengo Rayo Hielo Pero cuidado ¡Buenos! ¡Luz Baña! ¡Uh! ¡La vida! Acaba de pasar la vida, hermanos Por aquí Rayo Hieloto Y ese Luke chompa a su casa Le queda uno, chicos Le queda uno Madre mía Empiezan los problemas Raycoco Nacell ¿Qué me hacen a mí estos Pokémon? Raycoco Nacell Vamos a verlo Ataca eléctrico Velocidad extrema Vale, 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 vale Velocidad extrema Lo aguantas bien, Light Light lo tienes que aguantar No me jodas Es físico esto, eh Esto es físico Dios lo que me quita, tío Mordisco, va Es más rápido, tío Rayo, no me mates a Light No me mates a Light Aguántalo Aguántalo No No me lo creo ¿Cómo mato a este? ¿Cómo lo mato? Es más rápido que todos Tengo que dormir otra vez Rayo No me matas No me matas Vale, perfecto Duérmelo, duérmelo, duérmelo ¡Madre mía! Que no fallamos un silbato, hermanos No fallamos un silbato Giga drenado, va El último, eh Gastamos el último, va No le dejes en rojo No le dejes en rojo Vamos Perfecto Perfecto No te despiertes No, tío, no vaya al citra Titular No te despiertes No te despiertes Titular, mátalo Mátalo, por favor Anthony Anthony, tienes que mátalo Si lo bajas en rojo estoy muerto Si lo bajas en rojo estoy muerto ¡Vamos! ¡Quítico! Sí, sí, sí Oh my God Anthony se ha sacado el nepe De una manera Vamos allá Diggerscans Nivel 81 Dios, está guapo, eh Está muy guapo Mira, tiene un Bunelby en la bolsa Me gusta, me gusta Ahí están los poderosos restos Y de modo ¡Pum, fimo! ¡13 de piscis! ¡13 de piscis! Demolición, mátalo, por favor Tienes que matarlo Pim Pam Pum Mátalo, 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 mátalo ¡Sí! ¡Dios! Casi nos matan a Fimo, hermanos Rayo y hielo Va, va Giga No Tiene tipo planta, hermanos Tiene tipo planta Congélalo o algo Congélalo o algo Congélalo Me quita mucho, eh Lo aguanto más o menos bien Pero me quita mucho Va, rayo y hielo Congélalo No tienes huevos Curapica No tienes huevos a ese 10% ¡10%! ¡Sí! ¡Espectacular! ¡Espectacular! Otro Frozen Solid Otro Frozen Solid Madre mía Lo malo es que va a hacer No, soy gilipollas Soy retrasado Va a hacer restaurar todo Vamos, vamos, vamos Vale Otro más Giga de nado Vale, vale Se va a recuperar, ¿vale? Esto es malo Pero tenemos otras opciones ¿Vale? Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está ¡No, no, no! No me lo creo No me lo puedo creer Un crítico ahora Lo que te dan y te quitan ¿Qué hablas? ¿Vale? Madre mía Estoy fatal Coronavirus Me ha infectado, hermanos Vamos A por el campeón Sin más dilación 3, 2, 1 A por él ¿What? ¿What? ¿Perdón? ¿Es OAC el campeón? ¿Qué hablas? Copi truenos Se viene Se viene Combate contra el campeón Último combate De la serie ¿Estáis preparados? Vamos A por el campeón OAC Bueno, campeón Coronav Coronav Pues no, Coronav No, OAC Hermano, OAC Terremoto Otras 50 PS Y se viene Y se viene El carrileo El carrileo De Susanaro Que se va A carrilear El equipo entero Con la férrea Que no lo falla Y se viene Mátalo de un golpe Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor ¡Critico! ¿Quién es el rey? ¿Quién es el rey? El señor Susanaro Le quedan dos Vamos allá Vamos allá Son legendarios Ultra Gengala Anthony Con toda la vida Y tipo siniestro Tiene que matarlo Es que tiene que matarlo Además El psíquico No me afecta Y el siniestro Tampoco Bueno, si me afecta Pero poco Poco Triturar Mátalo de un golpe Si no lo matas Yo me rayo Si no lo matas Yo me rayo Bendito Anthony Bendito Anthony Vamos Sí Sí, sí, sí Bendito Anthony En el momento En el que me dijisteis Que lo metiera Joder Se ha sacado El nepe En esta liga De una manera Increíble Le queda uno Le queda uno Está hecho Ultra Gengaleo Ahora que le hacemos Porque podemos hacer Terremoto O Fuego Sagrado Fuego Sagrado Puede fallar Pero puede quemar Lo único que es que va por especial El Fuego Sagrado Va a ser Terremoto No puede fallar Tiene mucho más ataque físico Yo creo que no hay duda Le tengo que matar de un golpe Si no Igual es F Ojo porque si no Igual es F Terremoto va ¿Soy más rápido? No, no me lo creo No me lo estoy creyendo No me lo estoy puto creyendo Estoy viendo la luz Estoy viendo la luz Al final del día Bruno, escúchame hermano O te sacas aquí el nepe De una manera épico-fantástica O me rayo O me rayo Que hablas No GG GG Esto es GG Si llego a hacer Fuego Sagrado Ganábamos el lock F en el chat De las mejores series de mi vida De las mejores series de mi vida Y tiene contador El último Pokémon ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!